Hola chicos, ¿cómo es? ¿Está bien? ¿Fue? No lo he subido ahora, durante mil años ¿Sabes cuánto estuve esperando para un horadito video de Jato Madre? Me cago en tu libro Bitch ¿Qué acaba de pasar? Bueno, luego lo le mando Bueno, ¿qué es decir? La razón por la que no he estado subiendo video es porque estuve enferma Estuve ahí con la fiebre, la congestionada, con tos Así que aquí iba a morir Pero bueno Iba a decir de aquí para celebrar que llegamos a los 7 suscriptores Yeah Pero creo que iba a celebrar a los 10 Bueno, ya lo explico Lo que pasa es que para esta quiero que ponga en los comentarios un hashtag Hashtag tenía que hacerlo, Hashtag TQH Y significa que Me cuentan historias que te deshacen algo estúpido Pero que lo tenía que hacer como que Lo decían y yo lo reacciono Bueno, no se preocupen, cerrar los nombres Y... Chao Ahora iba a la mano, se estaba arrestado Peropción Hijo que te voy a llamar 18 Ehm... Esta no lo sé por la que estamos arrestando Ehm...